Duelas combinables Duela lisa 5 pulgadas 6,66,17 Duela lisa 4 pulgadas 85,24 Duela 5 ondas 6,41,00 Duela entre calles 67,75 Duela graficada de 4 pulgadas 11,6,72 Moldura combinable 85,20 Moldura combinable 85,21 Esquinero combinable 85,22 Con una broca de 3,16 realizamos 5 perforaciones por cada 2 metros de duela a colocar Distribuidas a lo largo del perfil Marcamos el muro como se muestra Perforamos por una broca de un cuarto para concreto Colocamos taquetes de un cuarto Y pijas de 10 por 1,5 cabeza fijadora Repetimos el proceso con las duelas siguientes Obten muros diferentes Crea diseños y detalles innovadores Un perfil para clientes exigentes También se puede usar para portones Fijándolo por medio de remaches Visita www.perfileto.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!